los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias nos es un placer presentar en personajes nacionales de Econoticias cincuenta años a la directora general de prosperidad social la doctora Susana Correa ella es ingeniera de la Universidad Javeriana el gobierno nacional entregará nuevas ayudas sociales a familias y jóvenes en acción en el marco de la emergencia a partir de hoy en todo el país doctora Susana buenos días bienvenida con noticias de Ecos del Conveimen Ibagué. Gracias Juan Pablo un saludo muy cariñoso para ti para toda la mesa de trabajo y para toda la población tolimense ese pueblo tan adorado. La hemos visto muy bien ¿No? La hemos visto muy bien en en las locuciones presidenciales esta semana ya habló ¿No? Hagamos un balance sobre la primera jornada de prosperidad social. Claro que sí mira allá quería ir nosotros empezamos la dispersión el señor presidente de la república el doctor Iván Márquez Iván Duque Márquez nos autorizó dos pagos extraordinarios el primer pago extraordinario para familias en acción y otro pago extraordinario para jóvenes en acción en el primer la primer el primer giro lo empezamos a dispersar el veintiséis de marzo ya lo acabamos llegamos a más menos dos millones quinientos un mil hogares colombianos con una inversión de setecientos mil millones de pesos un promedio que le llegó a cada hogar de trescientos treinta y cuatro mil pesos y hoy la grata noticia que dimos en la locución presidencial fue que el señor presidente nos acaba de autorizar otro giro extraordinario entonces volvemos a juntar un giro extraordinario con un giro eh ordinario para este mes de mayo y lo que vamos a hacer es precisamente empezarlo a dispersar este fin de semana esperamos que a principios de la semana ya dos millones eh seiscientos un mil familias tengan esos recursos en sus manos si volvemos a ver el promedio es casi igual es alrededor de trescientos mil pesos eso depende de qué Juan Pablo primero el extraordinario son ciento cuarenta y cinco mil pesos para todos los hogares ese no varía lo que sí varía es el giro ordinario porque depende de cuántos hijos de cada hogar están afiliados al programa como se como todo el mundo sabe familias en acción nosotros pagamos de para niños de cero a cinco años un auxilio en salud y para niños de seis a dieciocho años el 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 incentivo de educación entonces dependiendo cuántos hijos hay en la familia pues el valor del promedio del valor del del ingreso varía y por eso hemos querido sacar un un promedio nacional en Tolima llegamos a noventa y ocho mil quinientas familias con el primer giro eso nos sumó alrededor de mil millones de pesos y está llegamos a un noventa y siete por ciento de efectividad el promedio efectivo en el país fueron noventa y siete punto cinco y simplemente la razón es por la siguiente cuando el presidente nos autoriza ese pago extraordinario nosotros cogemos el universo de familias en acción la suspendida de las no verificadas íntegras todas activas habían dos millones trescientos un mil y le sumamos esas trescientas mil y algunas de ellas tenemos nos se nos actualizaron con la información y los la la información que le llegaba vía correo o vía el mensaje de texto seguramente no le llegó esa es la diferencia de por qué no llegamos al cien por ciento ni al nivel nacional ni a nivel del departamento de Tolima cuántas cuántas en el Tolima y en Ibagué doctora en 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 Tolima fueron noventa y ocho mil quinientas familias con una inversión de veintisiete mil millones de pesos y una cobertura de noventa y siete por ciento y en Ibagué eran noventa mil quinienta y mil seiscientos cincuenta con un valor de cinco mil quinientos millones de pesos el resto está en lógicamente en el resto del departamento de Tolima bueno aparte si quieres vamos saliendo de tema para si vamos saliendo de temas para lo nuevo entonces de familias en acción vamos a llegar a dos millones seiscientos mil mil familias con el mismo promedio una inversión de setecientos once mil millones de pesos que empezamos a dispersar precisamente este fin de semana en Tolima vamos a llegar a ochenta y cuatro mil seiscientas familias con una inversión de trece mil millones de pesos entonces cómo se dispersan cómo se dispersan en en Ibagué y Tolima cómo hace la gente para saber quiénes son bueno nosotros tenemos dos formas de hacerlo hay muchísimas de las familias bancarizadas entonces las familias que están bancarizadas simplemente tienen un abono a cuenta y las otras familias algunas de ellas se hace dependiendo dependiendo la información garantizada que tenemos en el celular del número celular vamos con David Plata que quien se ganó esta licitación de la dispersión del programa de familias en acción es precisamente de vivienda y el resto lo hacemos mediante giros y los giros se hacen mediante convenios con las entidades que tiene convenios de la vivienda como efectivo como super giros y como las grandes superficies que hay en las capitales en los municipios pequeños por lo general hay convenios con comercio en los municipios pequeños la mayoría de la población que beneficiaria de nuestros programas sabe a dónde ir a cobrar doctora susana hablemos un poco sobre el ambicioso plan que tiene presidente duque que no solamente contempla familias en acción yo entiendo que todo el paquete nuevo de ayudas para los colombianos suma 2.2 billones de pesos podríamos discriminarlos paulatinamente ya salimos de familias en acción claro que sí vamos entonces con jóvenes en acción en la primera dispersión llegamos a 274 mil 342 jóvenes aquí llegamos a una cobertura del 99% en tolima atendimos 10 mil jóvenes con este programa yo lo que digo es que atendimos 10 mil hogares de jóvenes porque muy claros hemos dicho hemos venido diciendo que estos recursos mientras los jóvenes no están estudiando es precisamente para que ese joven la lleve a su hogar y ayude a cubrir esta situación tan difícil que estamos viviendo la inversión fueron cuatro mil ochocientos millones de pesos y en iba que siete mil de esos diez mil jóvenes con una inversión de tres mil quinientos millones de pesos en este nuevo por este nuevo pago extraordinario vamos a llegar a ocho mil setecientos cinco con una inversión de cuatro mil millones de pesos allí hay una variación de números no quiere decir que hayan menos jóvenes hay más jóvenes sino que seguramente hay jóvenes que se están graduando que se graduaron o hay jóvenes que están en prescripción entonces este es el segundo pago por el segundo pago extraordinario que vamos a llegar a el departamento del tolima por los jóvenes en acción tenemos un nuevo programa que fue autorizado por el congreso de la república en la ley de crecimiento económico que es la evolución del iva la evolución del iva lo estábamos planeando llevar con un plan piloto a cien mil hogares sin embargo por esta situación y por esta dificultad económica que estaban viviendo nuestros hogares se ha decidido con la dirección nacional de plan de acción llegar a un millón de hogares entonces el primer giro lo empezamos a dispersar el treinta y uno de marzo dispersamos a setecientas mil familias como Juan Pablo se escogieron estas familias y ahí quiero ser bastante clara para que la gente sepa porque muchísima gente me llama a preguntarme cómo ingreso cómo me registro bueno nosotros devolución de iva se vivió en dos nosotros como entidad prosperidad social tiene el setenta por ciento y se escoge de las familias en acción más pobres cuáles son esas familias más pobres las que salen en el sistema en tres por debajo de diez con calificación por debajo de diez puntos de ahí salieron las setecientos los setecientos mil hogares que corresponde nos corresponde a nosotros dispersar el otro treinta por ciento sale del programa colombia mayor es del ministerio de trabajo sin embargo aquí las entidades sociales estamos trabajando totalmente articulados y cómo escogimos a esos adultos mayores para que se ganaran devolución de iva todos sabemos que colombia mayor ese programa tiene un millón de setecientos mil beneficiarios sin embargo hay una lista esfera larguísima que no ha podido entrar al programa por problemas financieros por porque no tenemos recursos para poderlo agrandar ya se el ministro de trabajo anunció que iban a entrar sesenta mil nuevos beneficiarios mayores de setenta años entonces esa lista que continúa esperando que lo puedan entrar a colombia mayor de ahí se saltaron los trescientos mil hogares de adultos mayores para completar ese millón de hogares con el que llegamos a devolución de iva excelente bueno entonces aparte de jóvenes en acción estoy emocionado familias en acción jóvenes en acción devolución de iva ahora entonces podemos seguir a bueno te quería decir que en tolima para que no se nos vaya a olvidar en este nuevo devolución de iva que es el giro ordinario que era en junio pero lo anticipamos para mayo precisamente para poder cubrir a estas familias en esa prolongación del aislamiento preventivo vamos a llegar a veinticuatro mil seiscientas familias en el departamento del tolima si quieren les cuento nos faltan varios el otro programa es las canastas nutricionales del del instituto colombiano de bienestar familiar hemos llegado en su primera instancia a un millón seiscientas cuarenta y tres mil en este ya empezamos la dispersión de las nuevas canastas nutricionales que al final son dirigidas para los niños pero que han sido complementadas con algunos alimentos para los adultos porque lo que estamos viendo es una canasta nutricional para el niño y para su familia y esta vez vamos a llegar a un millón setecientas y cuatro mil ya se han dispersado alrededor de ciento cinco mil el dato exacto del colima no lo tengo con pablo pero que nos quedó de bien en unidad de víctimas en unidad de víctimas lo que hicimos fue que anticipamos los pagos de ayuda humanitaria de junio y de mayo abril y en abril se pagaron noventa y cinco mil millones de pesos para ciento cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres hogares de víctimas a cada o a cada hogar le llegaron alrededor de seiscientos mil pesos y también anticipamos junio y mayo para con el con el con los recursos de abril llegar a cuatrocientos veinte mil millones de pesos para indemnizaciones administrativas como lo quieran llamar o reparación de víctimas con eso llegamos a cincuenta mil cien víctimas con ocho millones a cada uno de esos hogares en esta segunda jornada va a haber atención de víctimas también en este a partir de ahorita estamos definiendo si logramos anticipar otros meses sin embargo porque como te conté ya estamos en mayo y el y el valor de mayo lo anticipamos abril entonces estamos ya revisando si podemos anticipar dos meses para que lleguen realmente en este en este tiempo y sería algo parecido a lo que hicimos simplemente en un acumulado de tres meses y en un acumulado de dos meses hasta cuando va el apoyo hasta cuando va el apoyo en todos estos programas del gobierno hasta junio en no familias en acción jóvenes en acción continúan hasta diciembre devolución de iva continuó hasta diciembre colombia mayor continúa hasta diciembre víctimas continúa hasta diciembre simplemente queremos ver como hemos ido anticipando los valores de algunos meses queremos ver si podemos seguir continúa hasta diciembre colombia mayor continúa hasta diciembre el instituto colombiano de bienestar familiar hasta que los niños vuelvan a los cds a estudiar presencial si no seguimos viajando a las familias y el último juan pablo que lo maneja en la dirección nacional de planeación con el ministerio de hacienda es ingreso solidario ingreso solidario lo creamos y digo lo creamos porque allí estuvimos nosotros como entidad ayudando a cuando nos dimos cuenta que todos esos vendedores ambulantes que todo que habían peluqueros emboladores infinidad de actividades informales de colombia se estaban quedando afuera de nuestros programas pero además estaban quedando sin una sin una fuente de generación de ingresos porque no podían a salir a la calle a ejecutar sus trabajos por eso se creó ingreso solidario ingreso solidario sus beneficiarios salen de un cruce de las bases de datos de cisben 3 consiste en 4 ahí sale la base poblacional pobre de colombia y allí lo que hicimos fue cruzarlo con la pico del pila que es la planilla integral de para fiscales que lo que nos dice el pila tiene a la gente que tiene un trabajo formal entonces al cruzarlo con el pila la gente que tiene un trabajo formal sale y nos queda precisamente los informales y luego los cruzamos con todos estos programas con pablo que hemos venido hablando y nos salieron esos tres millones de beneficiarios ingreso solidario vuelve ahorita en mayo sin embargo es un programa que todavía no hemos decidido si llegó para quedarse es un programa que a mí me gusta mucho que yo pensaría que habría que ampliarlo y modificarle algunos aspectos porque la verdad es que el gobierno hoy pues por esta situación está haciendo su máximo esfuerzo para sacar estos recursos que como usted ya lo dijo juan pablo en esta vez suman en la primera vez sumaron 2.8 billones y en esta vez suman 2.2 billones unas cifras bastante bastante buena que no puede tenerlas todo el tiempo déjame yo le hago esta pregunta de todos estos programas que me anuncia exactamente cuáles son los que van en esta segunda ola del día de hoy que empieza el día de hoy entonces me lo mencionó todo hoy 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 empieza familias en acción jóvenes en acción entre evolución de iva canasta familiar la semana entrante empieza colombia mayor sí señora ese es el adulto mayor no ok esta semana anterior empezaron las canastas nutricionales del efe sí e ingreso solidario debe estar empezando más o menos no esta semana sino a finales de la semana que viene o la que sigue y lo de víctimas todavía no se sabe lo de víctimas lo tenemos que definir hoy hoy lo definimos estamos realizándolo con asciende con el señor presidente para ver qué podemos hacer con esto bueno la gente que no conoce el departamento de prosperidad social en este lado de de colombia igual tenemos audiencia también a nivel nacional quisiéramos conocer las entidades adscritas al dps y por qué es tan importante el dps es que el dps maneja muchísimo recurso para obras sociales es la entidad del gobierno nacional que maneja las obras sociales de todos los municipios del país bueno pablo sí nosotros somos una entidad que tenemos un solo foco y una sola responsabilidad que es ayudar precisamente a esas personas que todavía están en situación de pobreza extrema pobreza moderada y pobreza multidimensional y también situación de vulnerabilidad a salir de ellos adscritas a nosotros de san instituto colombiano de bienestar familiar la unidad de víctimas y el centro de memoria histórica unidad de víctimas que maneja ya todos sabemos esa gran base de datos de más o menos 8 millones de colombianos que han sido víctimas del conflicto sea por desplazamiento o por cualquier hecho victimizable la identidad familiar que todos conocemos maneja todo lo que es primera infancia protección de niños de todo lo que es los niños de los niños los no jóvenes por debajo de 18 años que necesitan protección esa es una entidad que está dirigida a niños desde cero a 28 años porque hemos decidido que bienestar familiar tiene que manejar juventud usted sabe que juventud está entre 14 y 28 años ahí se traslapa con adolescencia pero hemos decidido entonces que ninguna entidad de colombia nunca ha definido exactamente esa población que está entre 14 y 28 años que nunca había tenido una responsabilidad y se ha decidido en el consejo directivo de bienestar familiar que su población su población objetivo va a ser niños de sobre de cero años hasta jóvenes de veintiocho bueno muy interesante usted me habla de pobreza monetaria y pobreza multidimensional de acuerdo a a los estudios que tienen el gobierno nacional como está colombia en el contexto internacional en el contexto latinoamericano el coeficiente de gini como cómo está la desigualdad en nuestro país y cómo usted intenta recuperar un poco esa derecha social bueno nosotros nos 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 regimos por tres indicadores el indicador de pobreza extrema que es un indicador que está hoy en el siete punto dos por ciento de la población colombiana que lo determina es una determinado por pobreza monetaria lo que quiere decir que en una en una en un hogar de cuatro personas se ganan menos de cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos entre todos una pobreza moderada que hoy está en el 27 por ciento que es una vez un hogar de cuatro personas que se ganan menos entre los cuatro de un millón cero veintinueve mil pesos y un indicador de pobreza multidimensional que es un indicador que empieza a generarse en colombia desde el año 2012 igual en el mundo que es un indicador que ha ido cogiendo muchísimo más importancia porque no solamente tiene un componente de recursos sino que tiene muchísimos componentes de privaciones que hoy está en el 17 en el 17 por ciento y que lo que necesitamos es precisamente llegar a nuestras metas de el plan nacional de desarrollo la pobreza multidimensional se mide por privaciones tiene cinco componentes tiene salud educación fuente de generación de ingresos niños y juventud y vivienda y servicios públicos pues doctora susana correa directora general del departamento de la prosperidad social dps de nuestro país muchas gracias por esta importante gestión de no solamente trabajar por el sector social sino comunicarlo para que la gente entienda cómo es que está trabajando el gobierno del presidente duque y cómo en el tolima también se están beneficiando miles y miles de familias repito con 2.2 billones que apropia de manera adicional a lo que ya se había hecho el gobierno nacional que está haciendo un enorme esfuerzo ya hablamos también lo de las nóminas también vamos a hablar con el director desde del departamento nacional de planeación para hablar sobre el tema de los 6 billones de pesos y todo todo este andamiaje que se está haciendo para ayudarle a las empresas para ayudarle a los pobres para ayudarle a todo el mundo a que trate de no naufragar en la crisis del covid-19 usted es muy amable doctora susana y me da mucho gusto conocerla gracias juan pablo muchísimas gracias para ti para nosotros es un honor estar en estos medios de comunicación que quieren comunicarle al pueblo colombiano todos los esfuerzos que el gobierno está haciendo mes que me despido con un abrazo para ti para toda la mesa y para todos los tolimenses cuídense mucho sigan aislados pero además muchísimas bendiciones para cada hogar